Ah, mía, ahora da el sol, señoras y señoras, señoras y señoras, damos comienzo nuevamente una vez más a lo que nosotros denominamos diálogo de besos. Eh, perdón, en este caso, monólogo, joder, no sé cómo pica el sol y que reflecta, reflecta, refracta, no, la luz reflecta. Si fuese calor, refracta. La luz que reflecta, refracta calor. No, genera calor, no refracta color. Me cago en la puta, hay que buscar el intríngule. Sí. El castellano es un idioma muy loable, loable quien lo hable. Es muy intuitivo para entender esa palabra, intuitivo, ¿no? Que se la utiliza para todo lo que son elementos electrónicos con múltiples funciones, pero que queda bien, en definitiva, queda bien, es una palabra acorde en este caso. El castellano es muy intuitivo, debe ser el idioma más intuitivo que hay. En el resto tenés que hacer demasiado gesto para que te puedan entender. En fin, porque nos gusta el diálogo, en definitiva. Nos gusta el habla, nos gusta nuestro idioma. Ya vieron que los ingleses son muy parcos, porque tienen un idioma horrible. Y es impresionante el esfuerzo que hacen para introducir nuestro puto idioma. Lo hacen, ¿no? Hasta por el culo nos meten en el idioma. Lo entienden ellos. Tan hermoso que el que es el castellano. Encima ahora, con la feminización para la equiparación de los términos que no sean tan machistas. Portavozas. En este caso, soy un portavojo. La naturaleza. Una estudianta intermitenta. Que haga de presidenta. Bueno, ojo, que a las mujeres presidentes le dicen, los bestias le dicen, le siguen llamando presidenta. Es una bestialidad. Es la señora presidente. Bueno, no vamos otra vez a desplegar con estas pelotudeces. Pero bueno, podríamos intentar hacerlo más femenino para equiparar. Nada, mierda. Yo lo voy a hacer ahora todo lo contrario. Voy a reivindicar la postura masculina. La posturo. Voy a reivindicar la postura masculina. Dejaré de ser electricista para ser electricista. Hay gente que vive de eso. Porque esta estúpida que empezó con la portavozas, encima le paga. Y del erario público. Qué triste. Bueno, a la base de todo esto, estoy en la Vega Baxu. Solo, como Rajoy en el Día del Amigo. Espectacular. Anulizante. Azulinante. Bueno, como lo digan los gallegos. Precioso. Es verdad que el rumor del agua es fantástico. Escucharlo con el brillo que tiene la nieve. La nieve tiene... No sé si sale en la cámara. Reflejas como cristalitos. Pero con un brillo tan espectacular. Menos mal que tengo una cámara oscura. Que me las había olvidado. Y tuve que volver a la furgoneta, camioneta para volver. Con este cazador. Porque no es una cazadora. Para los gallegos. Para los argentinos es una campera. Un acampero. Me estoy asando. Me estoy asando acá. Con un simple... Un buzo en Argentina. Sudadero en español. Sudadera. Y una camiseta térmica. Más que suficiente. Hoy estamos a 24 de febrero del 2018. Año de nuestro Señor. Sagrado. Nunca bien todo pundón oroso. Jamás tan bien enaltecido Señor Jesucristo. ¿Por qué solo? El señor que huele alcohol ha comenzado a trabajar y bueno, sus actividades lo tienen alejado de mi compañía. El señor que es muy mayor, que le quedan dos telediarios ya de lo viejo que es. Pero sin embargo el viejo aguanta ahí firme, como trompada de negro. Se ha enamorado el viejo. Creo. Supongo. Espero. Pero en realidad me dicen, no Jorge, no voy a ir de monte porque... ¡Ay! Voy al gimnasio. Que en el gimnasio me pongo las calcitas rosas y los chicos me miran cuando hago gimnasia. Y en el monte no me mira nadie y hace frío y no va nadie. Y entonces yo me aburro y así que me voy al gimnasio. Cuando es mejor en tiempo que ande la gente por el monte y yo pueda lucirme, sí voy a ir. Mientras tanto voy a ir al gimnasio. Y después el talibán, el ciego, no viene porque no ve. No. No. No viene porque es un calzonazo. La mujer dice... Y si es, y es verdad. No viene por la mujer. Bueno, es lo que él me dice. No, que mi mujer tiene actividad, tengo que ir a ayudarle. Así me dice él. Y yo me parece perfecto que sea compañero de su compañera. Y anda a cagar calzonazo. Bueno. Si esto lo ven alguna vez mis hijos, no voy a pedir perdón. Porque siempre he sido infantil, moriré infantil. Si alguno de mis nietos pretende tener esta actitud infantil hacia la vida, hacia todo, no tomarme la vida tan en serio, tengan cuidado. Primero, si les gustan las mujeres. A las mujeres no les gustan los hombres infantiles. Y eso es un hecho, ¿eh? Pero yo no por eso voy a dejar de hacerlo. Antes de ser un formal hijo de... Un formal hipócrita por la vida, me encanta reírme. Me gusta reírme incluso de mí mismo. Y no tengo ningún problema. Quiero estar bien. Soy un optimista crónico. Para mí está todo bien. Incluso cuando está mal, le busco el lado bueno. Ese lado que amarga, no voy a negarlo. A veces me amargo. Porque a veces, como todo el mundo. Enfrentar miedo. No tener miedo es vivir sin miedo. Es un hombre... Es una persona impresionantemente libre. Te libera muchísimo el no tener miedo. Enfrentarlo y saber que no tenés miedo. Y que hay cosas... Por ejemplo, vine solo, es cierto. Estoy solo. La nieve es difícil para caminar por la nieve. Uno tarda más. Tengo como tres horas y pico caminando. No sé. No sé cuánto... Una nieve dura. Me habrá tocado tres, cuatro kilómetros. Cinco kilómetros. No sé. Tardé una hocha. Tardé como tres horas para hacerlo. Todo el resto del camino. Los otros diez kilómetros lo hice... Bien. Bien. Porque el camino está bien. Lindo. Bien. Bueno, excepto donde hay hielo que hay que caminar suavecito. El hielo se forma por la humedad. Los pequeños regatos que hay en el camino. Hace tanto frío que los congela. Y como vine solo, y no es muy aconsejable venir al monte solo, no hay nadie. No he escuchado, pero sí escuché ladrido. A lo lejos. Muy a lo lejos. Y claro, si me atacan dos o tres lobos o algún oso, no hay señal, no hay cobertura para los teléfonos. Y un poquito de canguelo me da, ¿no? Pero bueno, entonces es ahí cuando vos tenés que decirte, bueno, ¿qué hago? Y bueno, tengo... Me tengo que sentir muy fuerte. Primero tengo que confiar mucho en mi fortaleza propia. Y tengo un bastón. El bastón tiene una punta. Y ya planeás cómo atacarlo, ¿entendés? Vos sabés que los animales te van a atacar si vos salís corriendo. Perfecto. Entonces hago como yo y me doy vuelta y le ensarto el bastón en la cabeza. No me gustaría matarlo. Pero bueno, en el caso de que vengan dos o tres lobos y uno, te tenés que agarrar porque si no, te van a comer. Ellos van a tratar de lastimarte. Entonces, tratar de huir, una piedra grande, huir, hacés que huí y te das vuelta y lo enfrentás. Ya soy feo. Si no, lo asusto con las piedras. Lo asusto con mi gesto. Chesipón, a tomar por el culo. Bueno, voy a volver. Si no me atacan los lobos. Monólogo del besugo palurdo. No sé, cuatro o cinco. No sé si no, eso voy por el sexto o séptimo. A ver cuándo reincionamos los diálogos de besugo. Que vamos por el cien, no sé, 130, no sé, 120, no me olvidé. Pero bueno. He visto una foto. No, no. En el Facebook cogí una foto. Con esta chamarra, chamarro, cazadora, cazador, cazadoro, campera, campero. Que es de hace unos cuantos años. De varios años. Cuando el flequillo habíamos ido a las brañas de Mumia. Yo no sé si... Yo creo que la ropa con el tiempo... Y coge, porque... Como para que me viera alguien riéndome solo acá. Solo en medio del monte, solo. Caí de culo en la nieve.